gracias jenna y el equipo por esa canción rey de mi corazón es un recordatorio que tenemos que rendirnos a la voluntad de dios y él ahí mismo nos encuentra antes de yo comenzar a enseñar comencemos con una oración padre gracias por este momento gracias por tu palabra que nos guía y nos dirige te damos gracias que tú nos cambia de adentro hacia afuera habla señor estamos escuchando en el nombre de jesús amén estamos continuando nuestra serie titulada renovado y estamos abrazando y disfrutando la promesa de renovación personal en nuestras vidas y esa promesa de renovación nos cambiará para siempre y no solamente nosotros pero las generaciones que han de venir sabes esa palabra renovar quiere decir brotar el crecer pero para poder crecer en lo natural necesitamos agua incluso nuestros cuerpos están hechos de 60 por ciento de agua lo necesitamos para sobrevivir necesitamos el agua para poder crecer y déjame decirte que si lo necesitamos en lo natural nuestro padre celestial no ha diseñado en el espíritu para estar sediento de su espíritu así que yo te quiero hablar a ti hoy de un tema y usar una pregunta de una palabra sediento estás tú sediento porque la biblia nos describe que solamente podemos ser saciado nuestra sed puede ser saciada por el espíritu de dios y es la única forma y vemos en la biblia que hay muchos ejemplos de esto pero específicamente lo vemos en el libro de isaías el libro de isaías lo hace muy claro para nosotros vemos en el capítulo 44 comenzando en el versículo 3 el profeta declara esta palabra pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos prosperarán como la hierba bien regada como sauces en la libera de un río algunos dirán con orgullo yo le pertenezco al señor otros dirán soy descendiente de jacob algunos escribirán el nombre del señor en sus manos y él tomará para sí el nombre de israel después de 70 años en cautiverio el pueblo de israel estaban abrumados y cansados y como resultado de esto el estado de su alma estaba enferma de pecado se encontraron contar continuando a desobedecer a dios pecando apartando sus caminos del señor y vemos en la palabra que como resultado de esto dios les responde y le dice tú crees que tú estás abrumado yo estoy agobiado con tu pecado y vemos en el capítulo 43 él él da un juicio una advertencia pero no termina y porque encontramos en el versículo 44 que él no se da por vencido a su pueblo el juicio no es la palabra final la palabra final es la promesa de esperanza y restauración dice sólo regresarás a mí y tienes sed por mí te encontraré yo ahí y como el pueblo de israel también dios nos habla a nosotros si solamente retornaramos a él retornaramos a él si sólo lo buscáramos para renovación es una renovación de nuestro nuestras almas nuevamente quiero hacer esta pregunta porque en este tiempo en esta temporada necesitamos renovación personal y sé que yo lo necesito y para experimentar esto esta renovación en él primero debemos tenemos que venir sediente venir sediento sobre las cosas de dios la biblia describe que una alma sediente es como si fuera una tierra seca vemos en isaiah 44 versículo 3 dice pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos Dios compara a su pueblo como tierra a tierra seca porque sus corazones están secos tu vida posiblemente se ve como esto es una tierra que es árida y refleja deshidratación y está vacío de de agua está reseco esta tierra tiene mucho potencial pero no puede llegar a su mayor potencial no sea que sea regada con agua y esta es la imagen de un creyente que no ha venido debajo del espíritu santo ellos están secos o puede ser que nuestras vidas se vean de esta forma la tierra que está árida reseca porque está sediente de agua así que nos causa batallar con preguntas acerca de donde estamos realmente el estado de nuestras almas y esta es la pregunta que tengo para todos nosotros hoy y puede ser una pregunta difícil pero tiene que ser contestada ¿estás tú seco? porque un creyente seco está cerca de la cruz pero lejos de Cristo ellos cantan las canciones sí pero no se entretejen en la batalla un creyente seco como esa esa imagen que vimos es un creyente que está tibio ni está caliente ni frío ese creyente seco han perdido el entusiasmo la pasión por las cosas del Señor ese creyente seco es el que ha perdido propósito y intencionalidad en ser las cosas que Dios le ha llamado a ser ese creyente no está avanzando el reino de Dios y eso puede ser noticias difícil de escuchar porque tal vez nos encontremos en ese lugar pero esta es la buena noticia las buenas nuevas que Dios nos da promesa que si retornamos a Él que Él será el que sacie nuestra sed Él te renovará así que si estás seco quiero que sepas que Dios quiere renovarte ahí mismo donde estás esa es la escritura la promesa que la escritura nos da yo estoy tan agradecido de su promesa y lo vemos en Isaías 44 4 dice lo siguiente prosperarán como la hierba bien regada como sauces en la libera de un río mira Él asimila la tierra con las personas que Dios derramará su espíritu sobre su pueblo y dice serás como tierra bien regada estás tú seco estás tú en ese lugar espiritualmente seco dirás tú creo que estoy yendo con las subidas y las bajadas podría tu vida verte así como hierba fresca en el campo cuando experimenta el Espíritu Santo te verás así el ser renovado quiere decir brotar crecer pero también tu vida puede ser así como esta este árbol que está del lado del agua tú crecerás como este árbol están renovados me encantan estos árboles de sauces son uno de los árboles favoritos míos años atrás tuve la oportunidad de ir a China fuimos a este lugar y habían estos árboles en todos los lados estaban los sauces y la persona que estaba dirigiendo el viaje estaba hablando acerca de estos árboles dice que estos árboles eran utilizados antes para propósitos medicinales dice la única forma que esto puede ser usado así es si es nutrido por agua si no tiene su el agua suficiente eso no será usado en la forma que tiene que ser usado para nosotros ser usado la forma que Dios nos llama a ser usados a calzar aquellas personas que tenemos que alcanzar a obrar con gracia y amor tenemos que ser empapados de agua cuando no para que no estemos caminando secos pero estemos caminando con el agua de Dios para poder darle esa agua a otros ese es el corazón de Dios sabes cuando yo miro lo que es venir sediento hay otra parte de de nuestra renovación como experimentamos la renovación si debemos de venir sedientos pero también tenemos que tener sed tener sed el arreglar las cosas con Dios realmente te hace tener sed y sé que eso tal vez suena un poco extraño o tal vez como que no tiene sentido pero espérate ¿cómo funciona eso? cuando tú arreglas las cosas con Dios hay una mayor sed para Él y tenemos que preguntarnos preguntas profundas yo he estado ahí o soy ahí donde he estado preguntándole preguntas profundas en dónde estoy yo en Él y la pregunta que Dios está mostrando no es para condenarnos es para enseñarnos cómo crecer en Él y creo que esas preguntas sean relativa a este día una de esas ¿estás tú bien con Dios? ¿estás tú bien con Dios? ¿estás tú en buen término con Dios? ¿hay algún pecado en ti que tú has todavía de confesar y arrepentirte de? ¿hay alguna cosa en tu vida que Dios te ha llamado a hacer que tú o lo has negado a hacer has desobedecido o has dilatado en obedecer? Esas preguntas aún cuando yo le estoy preguntando hoy mismo quiero animarte arregla tus cosas con Dios que ya no haya más excusas o lo haré cuando yo lo haré no esta es la cosa más importante que puedes hacer arreglar las cosas con Dios y aquí están las buenas nuevas Él te está animando que Él está esperando por ti está esperando por ti en amor para abrazarte y para recibirte que Él tiene esa agua que solamente Él puede darte arregla las cosas con Dios yo me recuerdo unos años atrás estaba yo limpiando mi closet y al final de mi closet yo tenía una una caja llena de CDs yo sé que íbamos a un lugar ahora donde hagamos streaming un CD es un disco compacto donde puede grabar música y fotos sólo quería decirte lo que es eso así que yo tenía una caja llena de CDs toda clase de música tenía ahí pero predominantemente había música de adoración esos CDs wow no sé si ustedes son familiares con ellos y estaba escuchando esas canciones y puse el CD en mi computadora y escuché la primer canción e inmediatamente comencé a llorar y yo me estaba preguntando de dónde viene esto por qué estoy tan emocional pensaba que era nostalgia en donde yo estaba y esa canción y cómo me tocó pero fue aún más profundo que eso yo estaba llorando porque me recuerdo cuando primeramente vine a Jesús me recuerdo ese fuego y pasión que yo tenía y mi deseo por ver para que las personas vieran quién Dios es y era y me di cuenta en ese momento que yo no estaba en ese mismo lugar y quiero ser franco contigo parte de eso tenía que ver con la vida habían áreas en mi vida donde yo estaba vacío y cínico yo estaba desanimado porque yo creía que Dios iba a contestar una palabra que en mi mente él no había contestado yo estaba desanimado porque pensé que él no contestaba como yo creía y a través del tiempo me desanimé y mi pasión y mi sed por Dios se secó y en ese momento mientras yo estaba escuchando esta canción yo dije Señor me arrepiento perdóname perdóname por mi sequedad por mi vacío quiero venir para atrás para para ti para tu corazón quiero estar sediento de ti y comparto esto porque en diferentes tiempos de nuestras vidas tenemos que investigar donde estamos en Dios no solamente venir sediento pero mantenernos sediento buscarlo en oración en adoración en ayuno apasionadamente yo quiero más de ti así que donde quiera que estés aún si estás buscando estás sintiéndose el nivel de convicción no lo ignores y no lo eches a un lado Dios quiere que que tengas que tú tengas sed de él en Isaías 44 3 dice Dios pone énfasis a cuatro cosas en esta escritura pues daré derramaré agua para calmar la sed y para regar el campo reseco derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y los bendeciré prosperarán como la hierba bien regada como sauces en la ribera de un río esta escritura nos recuerda que si el hacer el arreglar tus cuentas con Dios te hace sentirte con sed pero perseguir sus promesas también te hacen tener sed por él porque cuando tú persigues tú buscas sus promesas tú sabes que él puede ser confiado y la palabra es claro en eso hay cuatro promesas que nos da uno derramaré agua en cualquiera que esté sediente dice dos derramaré agua en cualquiera que está seco tres dice derramaré mi espíritu no solamente sobre ti pero sobre tus descendientes tus hijos y cuarto dice te bendeciré y a tus descendientes porque porque tú me persigues a mí cuatro promesas en esa porción de la escritura que nos anima a decir Dios yo quiero tener sed de ti ahora yo entiendo que un legado de tu nombre de integridad y tu carácter eso es maravilloso eso es maravilloso un legado de recursos de darle a tus hijos eso es maravilloso aún dejar pasar hábitos saludables de salud pero pasar dejar la próxima generación la pasión la sed de Dios no hay comparación como esa y Dios quiere que tengamos sed de él podemos pasarle eso a nuestros hijos pasarle eso a los que amentoramos aquellos que están en esta área de influencias Dios quiere usarte a ti para tú que tú entregues ese legado a otras personas que tengan sed de él ese es un legado digno de perseguir las promesas de Dios también son cosas de entrega que él la da solamente si le obedecemos la palabra de Dios representa su carácter su visión para nuestro futuro pero también su cuidado y su compasión para ti y y levanta esa pregunta que dice si 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 no tomamos a Dios en cuenta en todas sus promesas realmente que estamos diciendo digamos oh no eso no es importancia eso no es prioridad Dios dice yo quiero darte estas promesas pero yo quiero que tú tengas sed Martín Luteo el reformador alemán lo puso de esta forma que mayor rebelión contra Dios que mayor maldad que mayor desprecio de Dios hay que no de no creer en su promesa porque que es esto sino hacer de Dios un mentiroso o dudar de su veracidad tú tienes sed al perseguir sus promesas y me recuerda de de otra cita que dijo Martín Lutero dijo cuando yo agarro a la promesa es como un árbol de fruto yo muevo el árbol hasta que los frutos de promesas caigan y hay áreas de nuestras vidas que hay árboles que tenemos que sacudir ese árbol para nuestra sanación de salud reconciliación Dios quiere que movamos ese árbol decir Dios yo soy creyente yo estoy receptivo a lo que tú me quieres dar no solamente a mí pero a las generaciones que han de venir y va a comenzar contigo así que mira tú dices yo no soy digno no soy no soy cualificado o merecedor de la gracia de Dios pero la escritura no dice eso la Biblia dice que Dios quiere que recibamos su promesa pero toma de una alma sediente de una alma desesperada para seguir llegar ahí quiero retarte que al principio de esta semana lunes martes y miércoles un buen nombre sin número de nosotros vamos a hacer un ayuno parcial y la razón que estamos haciendo esto es que estamos creyendo a Dios que nuestra congregación estará llena de sed por él y estará ardiendo en fuego por él y yo quiero que tú te unas a nosotros porque yo creo que Dios quiere a un pueblo sediente que busca sus promesas así que si tú estás seco ven sediente pero en la luz de la escritura también vemos otro punto que es derribado dice no solamente venir sediente y tener sed sino es también permanecer sediente el permanecer sediente para Dios quiere decir que tenemos que llegar a tener esa sed en Salmos 42 1 dice así como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios tengo sed de ti del Dios viviente cuando podré ir para estar delante de él día y noche solo me aliento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo donde está este Dios tuyo la Biblia habla acerca de esto como un venado como un venado busca al agua y para un venado operar en su mejor él tiene que estar hidratado y esto es crítico para nosotros también porque hay áreas de nuestras vidas donde tenemos que ser hidratados estamos secos y vacíos y necesitamos ese restaurar de Dios esa rehidratación de Dios que solamente él lo puede dar muchos de nosotros estamos tan lejos y estamos corriendo tenemos esto que hacer y aquello que hacer y tenemos que mantener esto y mantener lo otro y Dios dice podrías tú parar podrías tú tú repostar podrías tú rehidratarte es ahí donde puedo utilizarte en tu tope más alto y sé que mi propia vida a mí no me gusta hacer cosas vacío en sequedad y tratar de resolver las cosas mientras camino el Señor nos tiene disponible el agua que saciará nuestra sed tenemos que mantenernos sedientos son como esos que corren maratones ellos están corriendo están corriendo pero hay estaciones de rehidratación para que ellos puedan reposar déjame animarte a ti hoy coge pausa rehidrátate deja de estar corriendo permite que el Señor te renueva toma ese tiempo y es crítico que lo hagas después de una sequedad el venado instintivamente saben ir al agua y ser nutrido de nuevo y soy recordado de Jesús Jesús el salvador del mundo él tomó descanso tiempo de ser rehidratado en la presencia de su padre si el salvador del mundo estaba siendo rehidratado nosotros también debemos estar en ese lugar donde decimos Dios necesito ser hidratado necesito que Dios me rehidrate John Piper autor y pastor dice lo siguiente si no tienes si no sientes fuertes deseos por la manifestación de la gloria de Dios no es porque hayas bebido mucho y estés mordisqueando tanto tiempo en la mesa del mundo tu alma está llena de cosas pequeñas y no hay lugar para las grandes como una congregación estamos listos a embacar en una jornada de 40 días que hemos titulado renovado y la razón por qué estamos haciendo eso de 40 días es que el número 40 representa liberación y rompimiento y en ese 40 en ese día 40 vamos a culminar en el evento que nosotros vamos a hacer en julio el último viernes del mes de julio miles de personas van a estar orando y ayunando y buscando el rostro de Dios y quiero animarte que te unas a esa jornada si estás en un lugar sediento y seco esta es la jornada para ti y como un ánimo invita a tu amigo familiar compañero de trabajo dile podrías unirte a mi caminar si ves alguien que necesita ser renovado tráelo en la jornada contigo y estamos ansiosos de de ser estos estos juntos y para tú mantenerte con sed tienes que unirte a personas que tienen sed personas que tienen sed por Dios ellos están buscándolo persiguiéndolo así que tenemos que mantenernos cerca de personas que están sediento de Dios me recuerda esto a un estudiante que le preguntó a su maestro espiritual dice como yo podría desear realmente a Dios dice bueno ven conmigo y llevó a este estudiante a un río este río estaba al lado de la aldea le dice sumérgete en el agua y el muchacho hizo eso aquí está el estudiante en el medio de este arroyo y el maestro comienza a poner su mano en la cabeza del estudiante mientras él está debajo del agua bueno unos momentos pasaron y el estudiante está batallando está brotando sus manos está tratando de buscar aliento y el maestro todavía lo tenía debajo del agua después de unos momentos que pasaron finalmente el estudiante sube de las aguas sus pulmones están buscando por aire y ahí el maestro el maestro tomó unos momentos y le dijo esto al estudiante él dijo cuando tú deseas a Dios tal como necesitas el próximo aliento entonces realmente realmente lo conocerás y lo encontrarás lo que amo de esa historia no que ese muchacho estaba ahogándose era que eso era una ilustración de Dios querer que nosotros estemos desesperados por él sedientos por él y eso es lo que Dios quiere de nosotros si estás seco ven sediente tener sed y permanecer sediente déjame orar por ti si estás en ese lugar donde te sientes en esa temporada seca dices pastor estoy pasando atravesando un difícil una difícil temporada padre oro que cada persona que esté experimentando una experiencia y esté con una alma seca y se sienten vacíos pido que a través de tu palabra tú los renueves de nuevo tú los refresques en tu presencia que ellos conozcan tiempo extendidos contigo y en adoración y oración y que tú no solamente los renueves a ellos y a todos a ellos y a quienes ellos están conectados te pido eso en el nombre de Jesús y en este espíritu de oración tal vez estás aquí y dices yo necesito a Dios yo necesito aquel que solamente puede saciar mi sed si ese eres tú si estás necesitando el salvador del mundo en tu vida ora esto conmigo Señor Jesús reconozco que te necesito entra a mi corazón y cámbiame sé Señor de mi vida desde este momento hasta adelante me entrego a vivir para ti en el nombre de Jesús amén si oraste esa oración quiero felicitarte bienvenidos a la familia de Dios en las pantallas verán un código de QR ahí hay forma que pueden conectarte con hombres y mujeres que quieren orar contigo aún en este tiempo donde estamos siendo renovados quiero animarte que vengas sediente tener sed y pertenecer sediente que Dios te bendiga y pertenecer y pertenecer y pertenecer y pertenecer